Temprano yo te buscaré Yo te aseguro algo Que hoy Dios va a hablar a tu corazón Hoy Dios va a guiarte Hoy Dios va a hacer algo en tu vida Por algo estás acá Por algo estás escuchando Así que prepárate Abrí tu mente Abrí tu corazón Para lo que Dios tiene en tu vida Así que bueno Vamos ahora a compartir un pensamiento Después de este breve tiempo de adoración ¡Gracias! Bueno, acá estamos para compartir Lo que hoy Dios tiene para nuestras vidas Para nuestros corazones Para tu vida Así que quiero que allí abras tu Biblia Si tenés allí a mano O escuches atentamente La palabra de Dios para este día Dice allí en el libro de Proverbios Capítulo 17, versículo 22 Dice No hay mejor medicina Que tener pensamientos alegres Si no todo el cuerpo se enferma ¿Sí? Quiero hablarte en este día Sobre tener una actitud positiva Ser una persona De ser positivo De tener actitudes buenas Pensamientos buenos Y te comienzo con una ilustración ¿Sí? Este es una empresa Una fábrica de zapatos Que envía a un vendedor A una isla Seguramente ya lo habrás escuchado Pero quiero que prestes atención Y que a veces Estas historias Estas ilustraciones Nos ayudan mucho A que podamos entender la palabra ¿No? Bueno Este empresario envía a uno de sus vendedores A una isla A ver allí que haya Que haga un paneo de mercado A ver cómo están las cosas Para vender y presentar el nuevo producto Que ellos tienen Entonces llegan a ese lugar Llega este vendedor Y ni bien pisa el suelo Ve allí una multitud de gente Y los ve a todos descalzos Entonces inmediatamente Llama por teléfono A su jefe Y le dice Mira ya me estoy volviendo Porque acá usan todos No usan zapatos Están todos descalzos Y veo que voy a fracasar En mi negocio Así que vuelve a tomar su maleta Sube al avión Y se vuelve Semana siguiente La misma empresa Envía a otro Para ver nuevamente Y constatar lo que este hombre le dijo Cuando llega ese nuevo vendedor Baja Y ve esa gran multitud de gente Donde estaban todos allí descalzos Nadie tenía un zapato Entonces toma el teléfono Llama a su jefe Y le dice Traeme inmediatamente Un avión lleno de calzado Porque acá nadie lo usa Y es la oportunidad Para vender Y para hacernos Que realmente podamos tener éxito En este negocio Y vemos dos resultados Vemos dos posiciones Vemos dos formas de ver Las situaciones Uno vio lo negativo Y dijo Esto no va Otro vio Tal vez una situación Negativa Pero lo transformó En positivo Y supo que allí Iba a tener éxito ¿Cuál fue la diferencia? La actitud De estas personas ¿Sí? Entonces Qué importante Es tener ese pensamiento positivo De ver lo bueno De todo De sacar lo bueno De cada situación Mirá En el libro de Proverbios 24 días Dice Si fueres flojo En el día de trabajo Tus fuerzas Serán reducidas ¿Sí? Entonces Que podamos entender De que nuestro pensamiento negativo Va a robar nuestra energía Vamos a fracasar Vamos a fracasar No vamos a tener éxito Vamos a estar estancados Entonces siempre Debemos realmente Tener esa mentalidad De decir Lo voy a lograr Lo voy a poder hacer Y mirar Para adelante ¿Sí? En Efesios 4.23 Dice Renovemos nuestros pensamientos Y actitudes ¿Sí? O sea que se puede cambiar Hay una forma En que nosotros Podemos cambiar Si yo veo todo malo Y veo todo negativo Que empecemos a transformar Ese pensamiento negativo En pensamiento bueno ¿No? La vida dice Pensar lo bueno Lo justo Lo recto Lo que es de buen nombre En eso Debemos de pensar Debemos realmente Hablar lo bueno Y lo justo ¿Sí? En Proverbios 15.15 Dice Para el que anda triste Todos los días son malos Para el que anda feliz Todos los días Son alegres Entonces nosotros Tomamos la decisión De cómo vamos a estar Felices o alegres ¿Sí? Que podamos realmente Ver y transformar Los ambientes Sacar de esa Situación negativa Transformarlo a positivo Y si es algo positivo Mejor aún ¿Sí? Eso nos da Fortalece Nos anima A seguir adelante Seguir avanzando Teniendo más éxito Siempre debemos ir a más Siempre debemos Realmente Cambiar y renovar Nuestras mentes ¿Sí? Debemos alejarnos Del conformismo Lucas 17.10 Dice No tenemos que considerar A veces Ciervos inútiles Porque a veces Hacemos siempre Las mismas cosas Siempre estamos Haciendo lo mismo Debemos realmente Haber en nosotros Cambio Renovar Siempre algo diferente Que pueda darnos Esa vida Ese renuevo En nuestras vidas ¿Sí? Siempre hay que dar más Siempre hay que dar Un plus más Si estás en donde estemos Si estás en tu trabajo Da un plus más Hacé lo mejor Sé el primero en venir En entrar El último en irte No quejarte No murmurar Trabajar Siempre estar dispuesto A dar lo mejor de vos Allí donde te encuentres En la familia En el ambiente Donde vos te encuentres Siempre Tratá De dar lo mejor ¿Sí? Si estás en tu trabajo Eso te va a llevar A que tengas un ascenso Un ingreso mayor económico Reconocimiento Honra Todo lo que te lleva A realmente A uno Dar más Hacer lo mejor ¿Sí? Hay una historia Otra ilustración De un jefe Que le manda A un empleado A que le compre Naranjas Para todo el personal Eran 30 empleados Entonces Él va a la verdulería Trae esa bolsa de naranja Y le dice Acá está Y esto es la plata Y listo Bueno Ahora va a buscar A otro empleado Y le dice Necesito que vayas Y me compres también Naranjas Para todo el personal Va Vuelve a los minutos Y le dice Aquí tiene jefe Pero antes de ir a comprar Yo primero Pregunté A cuál de todos los empleados Le gustaba o no naranja Para no comprar de más Cuál le gustaba jugosa O no sé Más seca Más arenosa Bueno Él fue viendo Depende el gusto De cada uno De ellos Y se compre Para que ellos Se sientan satisfechos Y coman realmente Lo que ellos Estaban esperando Entonces Él vio estas dos actitudes Y a la hora De promocionar A la hora De darle mayor responsabilidad No dudó en darle A esta segunda persona Que realmente Hizo lo mejor Hizo un trabajo Con excelencia Así que siempre Tengamos esa actitud De dar lo mejor De dar un extra más En todo lo que hacemos En todo Donde vamos A trabajar A servir A dar En todos los ambientes De nuestra vida Y vamos a ver Realmente resultados Positivos Resultados positivos ¿Sí? La Biblia nos dice esto Mirá El que es santo Santifíquese más Dice la Biblia Es mejor dar Que recibir Dice como sembramos Vamos a cosechar Dice damos una milla extra Dar algo más Aun cuando nos piden Siempre dar un extra Porque eso realmente Va a bendecir Nuestras vidas ¿Sí? Entonces Siempre tengamos Esa actitud De querer Tratar De superarnos De tener que De ser los mejores En todo Lo que nos dan Lo que nos ofrecen Y en donde Estamos ¿Sí? Hay una historia En la Biblia En el libro De Daniel Donde Daniel Y sus amigos Ellos fueron Capturados Ellos fueron Llevados presos Por el rey Por un rey Por Nabucodonosor Entonces Ellos Cristianos Hijos de Dios Que amaban A Dios Ellos Fueron Seleccionados Por su capacidad Para una tarea Específica Pero debían Alimentarse Con la comida Del rey Debían tener Ciertos privilegios En los cuales Ellos decidieron Que no querían Eso Porque lo que Significaba Que esa comida De ese rey Pagano Estaba Ofrendada A los ídolos Entonces Ellos dijeron No, nosotros No queremos Esto Nosotros vamos A comer Y alimentarnos De otra comida De otro Alimento Entonces El rey Accedió A eso Y cuando Pasaron Los días Los llamó Y los encontró A Daniel Y a sus amigos Diez veces Mejores Que todos los otros Que habían comido La comida Del rey Ellos Marcaron Una diferencia Porque un día Dijeron No queremos Contaminarnos Y comer Esas cosas Que no nos bendicen Que no nos desifican Vamos a alimentarnos De la palabra De Dios Vamos a comer De Dios Vamos a estar allí En la presencia De Dios Vamos a buscarlo En oración En ayuno Vamos realmente A tener una vida En santidad Y en consagración Y eso hizo Que ellos sean Diez veces mejores Que todos los demás Entonces hay algo Hay algo que Dios Está pidiendo En nosotros Marcar una diferencia En este mundo En este En donde vos te encuentres En el ámbito En donde te encuentres Marca una diferencia Y esa diferencia La vas a marcar No porque sos mejor Sino porque Dios Está dentro tuyo Sino porque Él está en tu corazón Porque Él está allí Dándote La fuerza Dándote todo lo que vos Estás necesitando Pero la decisión De marcar una diferencia De ser mejores Es de nosotros Es de nosotros Entonces Mis queridos hermanos Amigos Es tiempo De dar más Es tiempo De ser mejores Es tiempo De marcar una diferencia Es tiempo De ser personas Positivas Siempre Debemos dar más Hay una frase Que a mí me gusta Siempre decir Siempre hay más Siempre más Nunca menos Siempre avanzar Siempre adelante Con Dios Todo lo podemos Y con Dios Tendremos éxito Dios te bendiga Y ahora vamos A cerrar este tiempo Con una oración Los cielos cantarán Santo es tu nombre Hermoso eres tú Aleluya Y adoro a ti Los cielos cantarán Santo es tu nombre Hermoso eres tú Aleluya Y adoro a ti 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 Vamos a orar Vamos a realmente A inclinarnos Y humillarnos Delante de Dios Yo sé que Dios Tiene grandes cosas Para cada uno De nosotros Dios quiere hacer Algo poderoso En tu vida Dios quiere usarte Dios quiere bendecirte Dios quiere sacarte De ese lugar De ese pozo Que tal vez hoy Estás metido Pero eso va a depender Mucho de nosotros Va a depender de mí Va a depender de vos Decir quiero salir de esto Y eso se sale Teniendo ese pensamiento Positivos Diciendo si lo voy a lograr Si voy a salir Aun a pesar de luchas Aun a pesar de dificultades Aun a pesar de que no vea El horizonte No vea la salida Pero voy a confiar En Dios Voy a depender de Dios Voy a ponerme en sus manos Voy a tener esos pensamientos De bien Voy a mirar y ver Todas las cosas O como la palabra de Dios Me dice que mire Poniendo mi mirada En Jesús Por eso Padre amado En este día En este tiempo Quiero pedirte Que empecemos a ser transformados Renovados En nuestras mentes El Dios de este mundo El diablo Quiere enseguecernos Quiere tapar nuestras mentes Quiere tapar nuestros pensamientos Para que pensemos Y veamos lo malo Y no miremos a Jesús No miremos los beneficios De seguir a Jesús Pero es tiempo Donde yo voy a decir Voy a salir adelante Voy a mirar Voy a tener una actitud positiva Voy a ver lo bueno en todo Voy a rescatar lo bueno De cualquier situación Porque Dios me quiere usar Porque Dios quiere algo para mí Y yo estoy dispuesto Y yo les voy a decir En este día Les voy a decir Jesús Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Usame Hablame Tocame Llename Dios mío Aquí estoy Dispuesto a estar Y a ponerme en tus manos Porque sé Y creo Que Dios Que el Espíritu Santo Va a estar conmigo Hasta el fin De los tiempos No me va a dejar Porque yo he tomado Una decisión De seguirlo De mirarlo Y de estar con Él En todo tiempo Y en todo momento Pablo decía Yo aprendí a contentarme Cualquiera sea mi situación Abundancia O escasez En cualquier situación Siempre mirar a Jesús Y tener ese pensamiento De que vamos a salir adelante Porque Él Está conmigo Él Está conmigo Gracias Señor Gracias Señor En este día Gracias por tu palabra Y vamos Adelante En el nombre De Jesús Amén Amén Dios te bendiga mucho Mi hermano Mi hermana Y que realmente Siempre pongamos Nuestra mirada en Jesús Y todo Todo Nos va a ir bien Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Dios Amén 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 Gracias.